monstruo uuuh uuuh lucos au uuuh Hay una de todas las que hubieras afectado Yo voy por la bandera Uy, que tiraco, lo he matado Que buena, capturada Uh, uh Uh Si no me hubiera fallado el tío, me lo maté Antes de nada, dejé con pocas balas Sí Dead Sobre escudo BANDERA ENEMIGA DE VUELTA BANDERA ENEMIGA BANDERA ENEMIGA BANDERA ENEMIGA BANDERA ENEMIGA GG, las armas acabo de hacer BANDERA ENEMIGA BANDERA CAPTURADA Tienes nipe o no, me lo pitan Tienes nipe o no Uno en el base Otra en el base Dos, dos Dos en el base Necesito cobertura Sobre escudo conseguido Portador de la bandera En vivo detectado Que buena bro Bro El Broacoli se acaba de sacar la puta El Broacoli se la acaba de sacar Yo soy el llevador de bandera El bueno bro Uy este le acaban de volar la cabeza Toma Bueno yo le di la cabeza pero le di One in our base One in our base Una distinción adecuada Por favor Lo que le acabo de hacer Pobre hombre No hay que hacer No hay que cura amigo No hay que cura amigo No hay que cura amigo Ah, yo caí al hendito En la cabeza, joder Me mató entre las dos Bueno Vamos a devolver la bandera Ah, derecha WTF, bro, pero le doy dos disparos A mi amigo le danza la granada Le doy un golpe y debería haberse muerto Mira la vida que yo llevo un tiro Madre mía No, no, no No, 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 no No, 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 no me mató bro, a un tiro a un tiro lo dejé aquí justo cuando me estaba contento 4-0 tu un buen equipo es el mejor yo, obviamente tu si no eres